Con la estrategia Médico del Barrio realmente vemos esa calidad humana más allá de la condición física de un paciente, sino la realidad de una persona, de una familia, de una enfermedad. La estrategia Médico del Barrio nos ayuda a trasladar o acercar el sistema de salud a los pacientes. Nuestro trabajo es dar atención primaria de salud a la comunidad. Se fortalece la atención de pacientes vulnerables y llegar a lugares donde antes no se llegaba. ¡Buenas salidas! Independientemente de la necesidad, si es adulto mayor, si es embarazada, si es un niño menor de 5 años, si tenemos personas con discapacidad. Nosotros tenemos zonas que normalmente no hay transporte, sino ya por medios diferentes. Entonces nosotros vamos a los lugares, visitamos sus casas, damos un seguimiento, una atención y obviamente un tratamiento. El trabajo es en equipo. El médico del barrio no es específico el médico, la enfermera y el especialista, sino es todo el equipo que está en el centro de salud. El TAB es un pilar fundamental para la atención primaria. ¿Por qué? Porque es la persona que pasa el 90% en la comunidad. Es más, es el que vive en la comunidad y es el que nos puede identificar los pacientes para que sean tratados. Dios les pague la doctora, tiene todas las semanas, no nos falta. La enfermera nos ayuda tomando signos vitales, nos ayuda dando también apoyo al familiar. Con mi persona nos ayudamos a cubrir todos los determinantes sociales que estén desprotegidos. Está bien mi doña Celita. El médico familiar tiene una actividad muy importante, como es la atención al paciente dirigido a su tratamiento y curación. Entonces sin su atención sería como trabajar al aire, ¿no? ¿Cómo se siente? Desde la última vez que venimos a verle cómo está. Nuestro sistema de salud se mide por indicadores y de esa forma desde que empezamos la estrategia ha habido mejoría en esos indicadores. Uno de ellos es el de las muertes maternas. Antes de la estrategia médico del barrio en Santa Elena en el año 2017 tuvimos seis muertes maternas. Desde que empezó la estrategia estamos a punto de cumplir un año sin una sola muerte. Mi embarazo era de alto riesgo por motivo de depresión y edad y sobrepeso. Antes también estaba embarazada y el bebé se me murió adentro y ese miedo sí tenía. Gracias a médicos del barrio tengo a mi bebé en mis brazos. ¿Cómo se siente el trabajar puerta a puerta? No, yo soy medio llorona. No son casos, son personas. Con la señora Nancy hemos, hemos estado al lado cierta de relación, ¿no? Porque, o sea, yo soy madre también y yo veo la lucha de ella con sus hijas y siento como ese apego, ¿no? Un paciente no solo se enferma físicamente, estoy para escucharlos también. Te relaciona más con ellos, eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que a mí me llena. El equipo médico del barrio lo hacemos todos. El gobierno de todos.